bienvenido a un nuevo viejo vamos para la carretera panamericana vamos saliendo de berlín un saludo para ustedes y un saludo para quien me pidió que grabara esta calle es la de berlín a la carretera panamericana y por mercedes maña llegando a la panamericana así que mi estimado este vídeo pues aquí está la calle y hasta calles sólo estamos a 112 kilómetros de la capital san salvador y para donde vamos a mercedes maña no a la carretera panamericana estamos viendo hay 11 o 12 kilómetros más o menos y vamos con un clima más o menos heladito haciendo sol pero está al lado su solután está en la parte alta porque sólo para abajo para abajo y para abajo ya va a llover ya va a llover ya va a estar verde un saludo para usted donde quiera que nos ve gracias por ver nuestro vídeo gracias por suscribirse gracias por darle me gusta y nosotros estamos para servirle si usted quiere un vídeo y está en las posibilidades de nosotros de hacerlo se lo hacemos un día de esto vamos a ir a la colonia jardín a caminar lo vamos a hacer a pie para quien me pide ese vídeo ojalá y lo vea colonia santa lucia bien vamos a ver qué otro carretera al puerto de la libertad si hay dos vídeos creo por allí hay dos quiero ver qué otro por aquí los tenía la colonia panamá está pendiente mi estimado está pendiente pero vamos a ir a echarnos la grabación ahí ya nos dieron permiso porque hay que pedir permiso pero ya lo dieron esperamos esperamos dentro de pronto ir a hacer un vídeo de ahí la rápida la rápida ahí está ahí está mi estimado quien me pidió el vídeo de la rápida ahí está la colonia la rápida la 35 calle oriente ahí está fuente de oro fuente de oro ya fuimos a fuente de oro fuente cuscatlán también que también los pidieron saludos hasta chinameca san miguel saludito hasta ahí donde nos ven saludos también a guatemala a quienes nos ven en guatemala y nos han saludado pues saludos hasta allá estados unidos en méxico un saludo en estados unidos un saludo a usted donde quiera que nos ve es un gusto para nosotros poder llegar acá usted se encuentra por medio de estos vídeos sencillos pero lo hacemos con todo el cariño para para usted pues que por una u otra razón se tuvo que ir del país entonces y la única manera de de regresar a su país pues por así decir algo es por medio de estos vídeos así que por eso lo hacemos para poder llevarle a usted un poquito un poquito de recuerdo yo sé que para muchos son recuerdos buenos para otros tristes pero recuerdo al final así es que saludo donde quiera que se encuentre y aquí vamos mire para abajo todo es para abajo todo es para abajo todo es para abajo todo es para abajo hasta llegar a la carretera Panamericana y de allí pues están los otros vídeos solo a la calle gracias a usted por por suscribirse gracias por su like que no lo ha dejado déjenme que eso nos ayuda un poquito más de lo que ya nos ayuda con ver el vídeo comenta también todos los comentarios son bienvenidos y son leídos aunque no le conteste sepa que su comentario es leído si a usted que no le gustan las calles con baches ni modo nosotros mostramos lo que tenemos y no le voy a ir a mostrar vídeos solo de lugares bonitos de lugares bonitos de lugares bonitos no lo de nosotros es mostrarles por ejemplo alguien me dice cuando yo grabo un vídeo que había un vídeo ahí de la colonia Veracruz de Cuscatán 5 si alguien me dijo emocionado ay pasó un frente donde yo viví que recuerdo más bonito que me trajo vaya ey que bueno digo yo que bueno que le pudimos traer uno un poquito de recuerdo digo yo vaya independientemente si la calle está llena de hoyos o que por qué escuela de gran diabla montón que me dicen mire esa calle llena de hoyos eso no sirve llena de basura un lugar muy sucio y que voy a hacer yo yo no puedo ponerme a denunciar cada hoyo que vea y ponerlo a denunciar a la alcaldía al gobierno no si es que aquí no es canal de denuncias aquí no es canal de denuncias aquí es un canal donde le mostramos las carreteras del Salvador que ni hoyo o no tiene hoyo a mi a mi no no me interesa porque no muestro el estado de la calle que me muestro es las carreteras ¿eh? esto es lo que nos mostramos eso ajá y ver que en invierno se ve todo verdecito las carreteras ¿verdad? si usted viajaba aquí ya sea en carro en bus ajá yo cuando voy a las calles de Don Sonate por lugares donde yo he vivido donde me crié bueno que bonito lo recuerdo digo yo aquí vivía digo yo cuando andaba descalzo por estas calles anduve digo yo por estas calles anduve descalzo digo yo aquí andaba corriendo el polvo calles polvosas a mi me trae recuerdo con solo ir a con solo ir allí y que estoy aquí y ahora los que no están aquí yo se que les trae un recuerdo bonito a veces tristes pero de eso se trata la vida no todo en la vida es color de rosa o color de rosa ya vamos y largo y solo para abajo solo para abajo esta producción va concentrada ahí manejando no quiere hablar es poco para hablar pero cuando se agarra de hablar es una lora pero ahorita va tranquilita ahí manejando así se concentra más así es que está bueno ya vamos por creo que ya vamos por Mercedes Humana estaban bonitas las calles de San Salvador yo aquí nos conozco aquí primero bueno dos veces tres veces he venido con esta por unos trámites que hemos venido a hacer a la alcaldía y aprovechamos para para qué para grabarle eh grabamos un video de las calles de Berlín vaya ya ha tenido un poquito de aceptación hay otro de las calles de Berlín que todavía no lo hemos subido pero lo vamos a subir fuimos a Alegría fuimos a las 100 gradas hay otro video de las 100 gradas si lo quieren ver quien no lo ha visto ah pues y hay mucha gente que le gusta esto y hay otra gente que no le gusta y critica si porque hay mucha gente que no te dicen que fue o es esto ahí no grabe vaya al centro histórico aquí grabamos en todos lados donde caiga ay aquí estamos en ¿cómo dijimos que hay llamado aquí? ah mercedes mañana va a andar perdido ya ahí está veis entonces por aquí nos vamos a ir quedando nos vemos mañana pues tengan buenos días buenas tardes buenas noches y llegamos hasta la Panamericana ya vamos a llegar aquí creo que ya es poquito lo que falta así es que saludos cuídense y nos vemos en otro video llegamos hasta la Panamericana falta yo me estoy despidiendo aquí pero todavía falta un poquito un poquito una vez que se encuentra es que Gracias por ver el video Gracias por ver el video